Hola, ¿qué tal? Buen día. Soy Amairani Peralta López. Soy egresada de la maestría en Artes Escénicas de la Universidad Veracruzana de la quinta generación. Actualmente soy la secretaria académica de la Facultad de Danza de la Universidad Veracruzana. Mi paso por la maestría, la verdad es que fue muy fructífero respecto a conocer el campo académico y la investigación de las artes. Me motivó mucho a relacionar la danza y el teatro, que lo hacía de manera práctica, con la compañía Inventario Escénico, que yo trabajo, con Tania Hernández, con Fernando Soto. Y en la maestría, usarlo de manera teórica. Eso también me dio paso la maestría para seguir indagando y ahora ser doctorante del doctorado en Historia y Estudios Regionales, también de la Universidad Veracruzana. Ha movido esas sensaciones de investigación y me ha llevado también a otros espacios, como es el Colegio de México, en un intercambio, tomando algunas materias en ese espacio e igualmente a un seminario de investigación de danza, teoría y danza en España. Entonces, la verdad es que desde mi paso por la maestría, me he quedado tocada con distintos temas de investigación en relación con la danza y el teatro. Y pues me emociona mucho festejar con todos mis maestros su aniversario. Les felicito. Yo me encuentro muy cercana a los eventos que ellos realizan, académicos, artísticos. Y pues mis felicitaciones a todas y todos ustedes. Soy Amairani Peralta, egresada de la maestría en Artes Escénicas de la Quinta Generación. Y actualmente estoy la secretaria académica de la Facultad de Danza de la Universidad Veracruzana. Y estudiante de los últimos semestres del doctorado en Historia y Estudios Regionales. ¡Gracias!